Uno puede estar muy tranquilo, desde la comodidad de su casa. Viendo videos o documentales, donde parece que la mayoría de los hechos paranormales, la mayoría de los asesinatos, o la mayoría de los asesinos en serie, provienen del extranjero. Pero no crean que esto es así. Por eso, hoy les presento algo distinto, hoy les presento a 5 asesinos seriales, o psicópatas argentinos que, por distintos motivos, quedaron en la memoria colectiva de todos los habitantes del país. No es un top, no están en orden, es simplemente un listado. Número 5. Lo mejor siempre es empezar por el principio. Justamente, el asesino serial del cual hablaré, es el primer asesino serial de la historia de la Argentina. Muy poca gente lo conoce, y me parece raro, ya que fue uno de los peores. Cayetano Domingo Grossi es su nombre, y no hay muchos datos sobre él, ni siquiera se sabe en qué año nació. Lo que si se sabe, es las atrocidades que este causó. Asesinó a sus 5 hijos, que nacieron bajo las violaciones que este hombre, si se le puede considerar así, les perpetró a sus hijastras. Luego de matarlos, Cayetano, metía los cuerpos de los bebés en una bolsa, y los dejaba cerca de una fábrica de grasas. Fue así como lo descubrieron. Su castigo. Ejecución por fusilamiento el 6 de abril de 1900 a las 8 am. Número 4. Nos acercamos un poco más a la actualidad. De hecho, nos acercamos bastante, ya que este asesino cometió su crimen en los años 90, más precisamente en 1992. Me refiero a Ricardo Alberto Barrera. Era un odontólogo, que vivía en La Plata. A simple vista, parecía un buen hombre. Los vecinos lo querían, y lo tenían visto como una buena persona. Barrera se encargó de demostrar que era todo, menos buena persona. Un día, después de una discusión con su esposa, arraigada por una mala relación que llevaba un tiempo, Barrera decidió ir al sótano. Tomó la escopeta que su suegra le había traído desde Europa, y asesinó a su familia. Primero a su mujer, luego a su hija mayor, después a su suegra, y por último a su hija menor. Barrera, en un principio, quiso hacer pasar su homicidio como un robo, pero luego se terminó confesando. Fue condenado a cadena perpetua, aunque hoy cumple con arresto domiciliario. Número 3. Hasta ahora solo hemos visto asesinos hombres. Pero los asesinos no son todos hombres, también hay asesinas. El claro ejemplo es la número 3 de esta lista, Gilla Murano. Gilla a simple vista, parecía una persona culta y pudiente. Sin embargo, ocultaba un lado maligno. Y es que esta señora, se quedó con los ahorros de 3 de sus amigas. ¿Cómo lo hizo? Gilla las convenció de que iba a invertir su dinero por sus amigas, y debido a esto, les empezó a deber dinero. Gilla, luego, se encargaría de envenenar a sus amigas, invitándolas a su casa a tomar té. Lamentablemente para Gilla, las autopsias de sus 3 amigas, dieron como resultado muerte por ingestión de cianuro. Y teniendo en cuenta esto, más que Gilla le debía dinero a estas 3 mujeres, la policía tenía claro que Murano era la culpable. Número 2. Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo. Es un nombre que quedó en la memoria de los argentinos. ¿Por qué? Él fue uno de los primeros asesinos en serie del país. El primero en ser famoso. El Petiso Orejudo fue un asesino muy malvado. Esto lo podemos observar, cuando nos damos cuenta de la forma en la que mataba a sus víctimas. Su primera víctima, fue una niña de apenas 3 años, él tenía 9, la mató estrangulándola. A los 11 ahoga a un chico de apenas 2 años. Y a los 14 mata a un chico llamado Arturo Laurora ahorcándolo con una soga, y también mató a una niña, llamada Reina Vainicoff, la quemó viva. Cayetano Godino, fue detenido en noviembre de 1914, a allí confiesa sus crímenes. Godino murió en 1944, a causa de una hemorragia interna, después de ser violado, y maltratado por sus compañeros de cárcel. Se cree que sus compañeros le hicieron esto, después de que matara al gato, que era la mascota de la celda. Al Petiso Orejudo se le atribuyen 4 asesinatos oficiales. Ahora bien, teniendo en cuenta la época principios del siglo XX, quien sabe a cuantas personas habrán matado, y no se registraron, o no se le atribuyeron. Número 1. Carlos Eduardo Robledo Puig, es el asesino serial más grande de la historia de la Argentina. Ya que es el asesino serial, que más personas mató. Además, era un ladrón. Puig comenzó su carrera delictiva con un compañero. Su cómplice se llamaba Ibañez. Su primer asesinato se produjo en un boliche, mató al dueño y al sereno del establecimiento, y se robó 350.000 pesos argentinos de la época. En total, le quitó la vida a 11 personas. Pero su asesinato más sonado, fue el último. Ya que fue una demostración de maldad y deslealtad absoluta. Robledo y su nuevo cómplice llamado Héctor Somoza, intentaron robar una ferretería. Y Robledo, le disparó a su amigo y compañero Somoza, y le quemó la cara con un soplete para dificultar la tarea de investigación. Sin embargo, olvidó su cédula de identidad en el pantalón de Somoza. Y fue así como lo detuvieron. Antes de terminar el video, quiero recordarte que, todo lo que escuchaste anteriormente es verdad. Esto no es un simple creepypasta, esto es totalmente cierto. Y tranquilamente, esto te puede pasar a vos. Pensa esto, y recordá que, como les pasó a las pobres víctimas de estos asesinos, te puede pasar a vos también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!